Tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, las tensiones y también las hostilidades en el estrecho de Formosa, que separa la isla de China, han aumentado significativamente, hasta el punto en el que Taipei inició ya sus maniobras militares con fuego real en respuesta a los ejercicios que desde el pasado jueves realiza Beijing. Las autoridades de la isla temen una posible invasión, por lo que se preparan para una eventual defensa. Entre tanto, el ejecutivo de Xi Jinping anunció medidas en protesta contra Estados Unidos por Pelosi, entre ellas la suspensión de la cooperación en materia judicial, también cambio climático y algunos mecanismos de seguridad. Pues vamos a analizar las implicaciones con Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Boston y ex embajador de Chile en China. Profesor Jorge, gracias por estar con nosotros esta mañana de martes en directo a América de France 24. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Hablemos entonces, profesor, para iniciar del aumento de estas tensiones, el peligro que realmente representan y si esto finalmente puede escalar o podemos ver que se puede quedar aquí el conflicto. Sí, obviamente estos son los ejercicios militares más agresivos que ha llevado a cabo China en toda la historia. Hay misiles que han pasado por encima del territorio de Taiwán, hay barcos que han entrado en el mar territorial de Taiwán, más de 100 aviones de guerra chino han participado en esto, en fin, son ejercicios que han durado 3 o 4 días. Es una ofensiva, podríamos llamarlo de ejercicio, muy fuerte. Ahora, de ahí a que esto se vaya a traducir en un ataque a Taiwán, eso no es así. Estos son ejercicios y se quedan en eso. Claro, profesor, también lo digo porque hay mucho temor, sobre todo en la comunidad internacional, también por lo que vimos en Ucrania, todos los ejercicios militares también que empezó Rusia en la frontera entre Belarus y también en todo lo que desembocó, como lo vemos en la guerra. Le pregunto si esto puede tener punto de comparación y que a lo mejor tendría que pasar para que se pueda llevar a cabo realmente una verdadera escalada de las hostilidades, que por supuesto nadie quiere que sea así, pero está este temor latente por lo que estamos viendo en Ucrania. Sí, yo creo que obviamente se pueden hacer paralelos entre el papel de Rusia en relación a Ucrania y el de China en relación a Taiwán, pero yo diría que tampoco hay que exagerar la nota. Yo creo que son, en el fondo, cosas bastante distintas y, como dije anteriormente, acá no hay que pasarse película ni hay que creer que, de alguna manera, China va a efectivamente invadir Taiwán. Eso no va a ocurrir. Lo que China está haciendo es respondiendo de manera muy, como dije anteriormente, asertiva a lo que considera que es una violación de la política de una sola China a la cual se había comprometido Estados Unidos, que habría sido violada por la visita de una alta autoridad como la señora Nancy Pelosi. Entonces, yo creo que es bueno tomar estos ejercicios en serio, pero no hay que realmente exagerar la nota. Profesor, pero entonces, ¿cuándo se podría, digamos, hacer efectiva esta política de una sola China, que finalmente China, el gobierno de Xi Jinping, pues, incorpore Taiwán en su territorio? ¿Pueden pasar muchísimos años o realmente eso se puede quedar así, digamos, como está actualmente? ¿Qué podría pasar, digamos, en este conflicto político? A ver, muchos señalan que una fecha límite para China sería el año 2049, que es el centenario de la Revolución China, que ocurrió en 1949. De manera que todavía tenemos bastante tiempo, tenemos 30 años para ello. China tiene una perspectiva muy de largo plazo, no tiene apuro en este sentido, está comprometida con la eventual, lo que llaman reunificación de China, que significa la incorporación de Taiwán a lo que hoy día es China continental. Pero no tiene apuro, ni esto va a ocurrir de manera intempestiva, ni de manera apurada. Ellos se van a tomar su tiempo para hacerlo de la manera adecuada. También, profesor, estamos viendo que China, pues, en represalia, también puso fin a varias cooperaciones que tenía bilateralmente con Washington en materia de seguridad, en materia de cambio climático. ¿Cómo altera esto estas cooperaciones y en qué se ha afectado tanto Estados Unidos como China? Sí, ese es un tema bastante complejo, porque, por ejemplo, entre otras cosas, se han eliminado las conversaciones militares, las conversaciones entre las Fuerzas Armadas, entre los ejércitos, Fuerza Aérea, Marina de ambos países, cumple un papel muy importante en evitar accidentes que pueden ocurrir en el mar del sur de China o en otro lugar. También se han eliminado las conversaciones o suspendido las conversaciones sobre cambio climático, que es un tema que, obviamente, afecta a toda la humanidad. De manera que ese es un efecto, me parece a mí, bastante negativo que ha surgido de esta visita de la señora Pelosi. Ahora, mi lectura es que en el corto o mediano plazo estos diálogos se van a retomar y se van a restituir. Esto no va a ser algo permanente. También, profesor, ¿cómo podemos ver el comercio internacional, por supuesto, afectado por estos ejercicios militares, tanto de China como de Taiwán? ¿En qué afecta esto del comercio global en este tramo tan importante, para el paso de mercancías? Sí, obviamente, todos estos ejercicios nos dejaron de afectar el tráfico de barcos por esa zona. El estrecho de Taiwán es uno de los que tiene más movimiento de barcos de carga en todo el mundo. Obviamente, es un tema bastante serio. Yo también enfatizaría otro aspecto económico importante, que no ha sido suficientemente enfatizado, y es el siguiente. Uno de los problemas más serios que tiene Estados Unidos en este momento es la inflación. La inflación está alrededor del 8 o 9 por ciento. Sin embargo, Estados Unidos no ha eliminado los aranceles, las tarifas que estableció el presidente Trump sobre los bienes que importan, gran parte de los bienes que importan de China. Si eso se hiciese, se podría dar un golpe bastante certero a la inflación. El drama es que, con esta geopolitización de las redes internacionales, con esta competencia entre las grandes potencias que estamos viendo entre China y Estados Unidos, nadie quiere ceder. Por lo tanto, Estados Unidos no quiere aparecer como cediendo en esta materia y eliminando estas tarifas que tanto daño le han hecho a la economía de los Estados Unidos. Así que, efectivamente, este conflicto entre las dos grandes potencias está teniendo efectos económicos muy serios.